buenos días terrícolas bueno, nada un pequeño video acá que se me ocurrió hacer una entrevista a un colega acá, un amigo acá y colega porque y además estamos trabajando juntos hoy veníamos hablando por la radio y dije que se me ocurrió hacer una entrevista yo ya he visto videos que hacen entrevistas y eso y por eso me acordé y les dije que voy a hacer una entrevista ¿estás de acuerdo? sí, dale así que bueno, es cortita pero espero que les guste y les voy a dejar también el instagram de él ahí ya le dije que pusiera fotos y eso así que bueno ahí la tienen me escriben me dicen que si les gustó si les gustó dale un like compártanla también y bueno vamos arriba buenos días buenos días buenos días buenos días hermano Romayo ¿cómo estás? muy bien, muy bien bueno a ver si le podemos contar a los amigos de youtube a ver cuánto hace que estás acá en el negocio qué camión tienes qué camión tienes, qué mueves bueno en este negocio ya tenemos como 16 años 16 años con mi licencia y desde el operador ya cerca de 3 años tengo un camioncito internacional con una trailita una Endo rodeosa pero pues aquí ando haciendo el mismo trabajo que una claro, eso es lo que digo yo camión nuevo viejo todos facturan digamos que facturan lo mismo o quizás un viejo factura más porque las piezas son más baratas cuando se rompen porque todos los camiones se rompen exacto tiene sus comodidades de tener un camión nuevo Walter como todo si es verdad tiene sus comodidades es verdad es más bien de comodidad confort pero los camiones viejitos también se los puede llevar a esa a ese a ese confort también si 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 te cuento que hace poco se le rompió la burra Walter se le rompió la burra la famosa burra entre nosotros es el es el eje que tiene la trailita que agarra los dos los dos muelles se me rompió ahí una planta esa digamos el tubo que que agarra aguanta los dos ejes del trailer verdad si correcto nosotros le decimos la burra bueno yo lo conozco como burra bueno y hoy nos tocó nos tocó tener el mismo trabajo tirar el mismo trabajo así que 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 es lo que estamos tirando hoy estamos tirando base un tipo de material que es para rellenar 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 y y compactar se compacta muy bien con ese material andamos al lado norte de la ciudad de Austin bueno vamos a ver si podemos tirar una foto juntos para instagram y también tirar unas fotos a tu camión que se ve muy bien me gusta ya te lo he dicho se ve bien prolijo y le queda muy bien la combinación de colores gracias 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 quiero pintarla traela estoy comprarme una una máquina para despintarla yo lo quiero hacer yo y fíjate que es más fácil que me arranques la cabeza que me quites esa idea de mi cabeza Walter y ahora que se me mete una idea no la suelto hasta que la realizo la realizo si ya me habías dicho si que quería pintar la traela así que no yo creo que si que esa traela en cualquier momento se me va a ver blanquita si 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 bueno David entonces nos despedimos a ver este tu instagram cual es tu instagram no me lo sé Walter no me lo sé de memoria pues yo lo pongo aquí en el video para seguir este tío obviamente y para estar viendo cualquier cosa pero no me lo sé de memoria pero lo voy a buscar y me lo voy a grabar y si no tienes fotos del camión ahí saca algunas y pon tu camión a ver que también las luces porque las luces que tienes tu también están muy bien aunque lo instalaste tu mismo se ve muy bien cuando por la noche si 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 le puse todas las luces y ya viene algo más acá atrás algo más que tengo ahí preparado ahí en la yarda le vamos a poner una ventana una ventana aquí atrás y se va a ver más bueno entonces nos despedimos y bueno le decimos a la gente de los muchachos de youtube que te sigan también a ver si para chequear el camión y y un consejo para los que digamos están pensando en sacarse la licencia o se la sacaron o están pensando en ser camionero a ver un consejo o una opinión del tipo de trabajo que hacemos pues yo creo que si tienes las ganas de tener tu licencia pues sacarla nunca es malo tener una una cdl o una licencia comercial pero es muy difícil es muy difícil seguir en este negocio especialmente cuando hay tanta competencia y está muy mal pagado no no quiero ser envidioso y decir no no lo hagas no hazlo y hay que hay que ganar experiencia propia claro como todo lleva su tiempo pero hay que estar despierto y siempre viendo las oportunidades y aprendiendo y viendo ejemplos y escuchando consejos también bueno voy a ver si te puedo pasar y a ver si puedo firmar un poquito el camión bueno para ahí va david adelante verdad el camión que va adelante es david un compañero un amigo y colega aquí que también tiene bastante experiencia ya tiene muchos años para licencia y tiene también unos cuantos años ya de dueño operador tiene su camión propio su trailer estamos yendo a buscar el otro viaje y Ahí lo vemos a David A ver si nos saluda Bueno gente nos despedimos Espero que les haya gustado este pequeño video Y este método de entrevista con la CB Que no la inventamos Pero bueno Se dio la oportunidad Y bueno, aprovechamos ¡Suscríbete al canal!